Bueno, en medio de esta lluvia estamos esperando a las personas que van a patonear la memoria de Siloé. Hoy es sábado 26 de marzo de 2022. Estamos acá en la Glorieta Siloé-Visible, los citamos a este punto, pero nada que llegan. Y en medio de la lluvia vamos a ver si hacemos caminata hoy sábado 26 de marzo de 2022. Estamos en la Glorieta Siloé-Visible.